Queremos enviar un mensaje a todos nuestros docentes del Distrito de Barranca Bermeja para que se acerquen a las instalaciones de la Normal Superior Cristo Rey y puedan recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Reiterarles la importancia que tiene vacunarnos y precisar que pueden acceder a ella todos los docentes de las instituciones educativas oficiales y también todos aquellos docentes de las instituciones educativas no oficiales que hayan hecho el registro previo. Para efectos de verificación pueden acceder a la aplicación de vacuna. Este es un espacio exclusivo para docentes que estará habilitado hasta el próximo sábado 5 de junio desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, por lo que invitamos a que podamos aprovechar esta oportunidad y reiterarles a quienes no asistan que posteriormente tendrán que acudir a los puestos de vacunación habilitados para toda la comunidad.